¡Es un error, Jack! ¡Sé que es un error! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Ay, qué horrible será nuestra Navidad! ¡No! ¡Qué alegre! ¡Ay, qué alegre será nuestra Navidad! Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Y la historia que hoy contaré para ti, sucedió en el mundo de las fiestas sin fin. Tal vez te has preguntado, ¿la historia de las fiestas? Pon atención, porque esta ahora comienza. Niños y niñas y los demás, vengan pues yo les voy a enseñar, un extraño y gran país, que se llama Halloween. ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Asustar es nuestro fin! Ya verán cómo todo el mundo temblará. Gritos ya, gritos hasta el fin. Así es siempre Halloween. Bajo tu cama me voy a esconder. Ve mis dientes y ojos también. Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar. ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Qué lugar! ¡Qué emoción! ¡Todos cantemos la canción! Mi ciudad te fascinará, y si te descuidas te sorprenderá. Ve por dónde vas, ten cuidado al caminar. Algo horrible te saldrá y te hará gritar. ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡El terror es nuestro fin! ¡¿Te asusté?! Si el Taco Jack te encuentra y atrapa, de un grito te dará un susto mortal. ¡Esto es Halloween! ¡Gritos hasta el fin! ¡Vamos a llamar al señor de este lugar! ¡El Rey Jack! ¡Gran Rey de nuestra ciudad! ¡Todos de pie ante el Gran Rey Jack! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Que diga eso, Alcalde! ¡Ah! ¡Eres todo un maestro! ¡De una brujón sueño siniestro! ¡Tú vienes conmigo! ¡No! ¡No quiero! ¡Vuelve aquí, insolente! ¡Ay! ¡Oh, Jack! ¡Hace suturar las heridas y se ponga la carne de gallina! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! Un momento, todavía tenemos que entregar los premios Vengan conmigo, acérquense Nuestro premio es para los vampiros por chupar más sangre en una sola noche Buen trabajo, huesitos Sí, supongo que sí, gracias Al igual que el año pasado y el anterior y el anterior al anterior Nadie puede negar que soy un tipo singular Un talento por demás, sin igual Si se trata de sustos en la oscuridad, nadie hay que me pueda derrotar Basta una pequeña dosis de mi encanto fantasmal y hasta el más valiente correrá Con tan solo mover una mano esqueletal Espantado a mil guerreros a la vez Más año tras año todo sigue igual Y ya estoy cansado de tanto esperar Ahora no, Cero, no estoy de humor Y yo, Jack, el rey de aquí, ya me cansé de vivir así Dentro de mi huesudo interior, vacío estoy y vacío voy Y debe de haber alguna razón, yo debo hallar la solución Soy un profesional del espanto infernal Y ni un será el que aguante mi faz No hay en todo el planeta quien conmigo se meta Mi leyenda no morirá jamás ¡Sally! Veo que volviste Tenía que hacerlo ¿Por esto? Esta es la segunda vez en el mes que le pones somníferos a mi té e intentas huir Es la tercera ¡Eres mía, tesoro! Yo te fabriqué con mis propias manos Puede ser otras creaciones Soy inquieta, no puedo evitarlo Es una etapa, princesa Ya pasará Tenemos que ser pacientes, eso es todo Pero yo no quiero ser paciente Buenos días, caballeros Jack, ¿andas por ahí? Jack, Jack Jack Tengo los planes para el próximo Halloween Tenemos que revisarlos para tener todo en orden Jack, por favor, yo solo soy el alcalde en turno No puedo tomar las decisiones, yo solo Jack, respóndeme No está en casa ¿Dónde está? No ha venido en toda la noche No, no, no ¿Dónde estoy? ¿A quién no había venido? ¿Qué es esto? ¡Ahhh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hay luces de color! ¿Ah? ¿Qué es? ¿Parece de algodón? ¿Qué es? ¿Qué es? Las calles están llenas de criaturas, todos ríen muy felices Los niños se divierten, a nadie vio pelear Construyen los juguetes y no hay nada fantasmal Aquí un árbol puedo ver, lo visten con mil cosas tan hermosas Y esas luces de color que a todos llena con amor Alguien explique por favor, es divertido ¡Es divertido! ¡Esto es lo que pedí! Amor, calor hay a mi alrededor y yo estoy mucho mejor Jamás pensé que llenaría el vacío que hay profundo en mí Soy tan feliz, por mi bien quiero saber Debo saber en dónde estoy, por dónde voy ¿Alea navideña? ¿Qué? Ay no, no sé cómo esto pudo pasar ¿Alguien pensó en rastrear el lago? Ah, esta mañana ¿Escucharon eso? ¡Shh! ¡Es Jack! ¿Dónde has estado? Reúne a toda la aldea y se los contaré con todo detalle ¿Cuándo? ¡De inmediato! ¡Oh, no, 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 no! Reunión de la ciudad, reunión de la ciudad, reunión de la ciudad esta noche, reunión de la ciudad esta noche Escuchen todos, quiero hablarles de la aldea navideña Esto se llama regalo y viene en este cajón ¿Cajón? ¿Ataúd? ¿De cartón? ¿Hay un muerto en el cajón? ¿Qué hay dentro? Pues no deben de saber, a eso voy Dejen que acabe, les voy a explicar de qué trata la navidad Bien atentos Y eso, es lo que había en Villa Navidad ¡Qué fantástica idea es la navidad! ¡Woooh, sí! ¡Woooh! Aunque se han emocionado, no entienden de verdad qué es lo que significa la navidad En fin, tiene que haber una manera lógica de explicar esto de la navidad ¡Eureka! Este año, la navidad será nuestra Doctor, necesito que me haga algo así Su construcción deberá ser simple, creo yo Jack, tuvo una visión terrible Espléndido No, tiene que ver con tu navidad Jack, vi humo y fuego Esa no es mi navidad, mi navidad está llena de risas, de alegría y de mi traje de santa atroz Que por cierto, quiero que tú lo hagas Por favor, escúchame, sé que será un desastre Pero, ¿cómo puedes decir eso? Solo hazlo rojo y con bordes blancos Es un error Jack, sé que es un error, terrible, terrible ¡Ay, qué horrible será nuestra navidad! ¡No! ¡Qué alegre! ¡Ay, qué alegre será nuestra navidad! Mmm, ¿qué están haciendo aquí? Jack nos llamó, específicamente a nosotros Jack, Jack son los chicos de Oogie Boogie Ah, en el Halloween son los mejores El trabajo que tengo para ustedes es ultra secreto Se requiere de oficio, malicia y astucia Absolutamente nadie puede saberlo, ni un alma Y una cosa más No metan a su gran amigo Oogie Boogie en esto Lo que tú digas, Jack ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Dulce, dulce, truco! ¿Qué? Jamás creí que fuera así Lo que soñé está aquí Les agradezco a todos En especial, por el sombrero tan genial ¡Es hora de celebrar la navidad! No pareces tú mismo, Jack Pareces otro ¿No es maravilloso? No podría ser más perfecto Pero tú eres el rey calabaza Eso se acabó Me siento mucho mejor ahora ¡Jack! ¡Jack! ¡Lo tenemos! ¡Suéltame! ¡Santa Claus en persona! ¡Es un placer conocerte! Pero mira, esas manos tienen un color muy extraño ¿Dónde estoy? Sorprendido, ¿no es así? Ya no será necesario que se preocupe por la navidad de este año ¿Qué? Serán sus vacaciones Una recompensa Es hora de tomarlo con calma Llévenlo donde se sienta cómodo Tengo muchas cosas que hacer Esto es peor de lo que pensaba Mucho peor ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¿A dónde lo llevamos? Con Oogie Boogie, por supuesto No hay otra parte del mundo más cómodo Y Jack dijo que hiciéramos que se sienta cómodo, ¿no? ¡Sí! ¡Lo dijo! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Disfruten sus regalos! ¡Ho, ho, ho! ¡Protéjense! ¡Protéjense! ¡Los regalos están atacando a los niños! ¡Cierre puertas y ventanas! ¡Cierre puertas y ventanas! ¡Hay un impostor de santa! Mira, Cero Parece que están felices de que estemos aquí ¡No saludan! ¡Ay! ¡Más cuidado! ¡Nos están dando! ¡Nos dieron! ¡Qué desastre! ¡Arruiné la Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta jugar, santa? ¡Mira! ¡Qué tenemos aquí! ¡Te voy a sacar de aquí! ¿Qué? ¿Estás tratando de engañarme a mí? Solo espera a que Jack se entere de esto Cuando termine contigo Tendrás suerte si... ¡El rey de Halloween! ¡Ha sido hecho pedazos! ¡Jack Skeleton es ahora un montón de polvo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me decías de un tal Jack? ¡Muñeca de trapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Oh, muero de hambre! ¡Adiós, muñeca y santa atroz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Boogie! Jack, pero me dijeron que habías... ¡Muerto! ¿Cómo te atreves a tratar a mis amigos así? ¡Ven por mí, flacucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muñeca! Perdóneme, señor Klaus. Creo que puse de cabeza su alegre fiesta. ¿Tuviste dificultades en mi trineo, Jack? La próxima vez que tengas el deseo de hacerte cargo de la fiesta de alguien, escúchala a ella. Es la única que tiene algo de cordura en esta tierra de locos. Espero que todavía haya tiempo de... ¿Para salvar la Navidad? ¡Por supuesto que sí! ¡Soy Santa Claus! Él va a arreglar las cosas de Jack. Él sabe lo que hace. ¿Cómo es que llegaste hasta aquí, Sally? Bueno, yo estaba tratando de... Bueno, yo quería... ¿Querías ayudarme? No podía dejar que te... Sally, no puedo creer que no me haya dado cuenta de que... Niños y niñas y los demás Vengan pues yo les voy a enseñar Un extraño y gran país Que se llama Halloween Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, Halloween, Halloween ¡Soy Santa Claus! ¡Soy Santa Claus!